Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Guadalupe Chávez Hidalgo, soy maestra en el Centro Cultural Regional de Sacualtipá, en el Taller de Danza Folklórica. El día de hoy les voy a presentar un bonito baile del Estado de Campeche. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Quédate en casa y mantén una sana distancia.